Y escuchaste Esto es Cumbia, pa' Cumbia Piedi Navidad en cada abrazo Creí Que eran firmes nuestros lazos Y ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás años Pero sé Que aún sigues siendo mía Te vas La espalda con depresión Te vas Pero lloras en silencio Yo te conozco bien Jamás seré un recuerdo ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Estar esperando Este cubre para El Juan DJ Juan Producciones